...zona por la cual puede haber tormentas, se están formando. Estamos viendo a tu espalda unas nubes que, la verdad que impactan, ¿eh? Hola. Hola, ¿cómo andás, Fede? Sí, justamente son esas las que vamos a intentar interceptar ahora. Siempre lo decimos, no solo buscamos nubes que lleguen bien alto en la atmósfera como esas, ¿por qué llegan alto? Porque tienen energía para hacerlo, tienen la potencia suficiente como para ascender. En realidad como para alcanzar un nivel a partir del cual la cosa se descontrola, a partir del cual el aire sigue subiendo y no se detiene hasta los 14, 15, 16 kilómetros de altura. Esas apenas estarán por debajo de los 10, 11, no más que eso, pero ya es un indicio de que a esta hora, siendo las 4 de la tarde, se estén formando, es claramente síntomas de inestabilidad en la atmósfera. ¿Qué es esto que te decía? Es aire que es inestable. Si vos lo haces subir, por ejemplo, porque lo calentás desde abajo, como está pasando ahora, acá en Saladillo tenemos cerca de 34 de térmica aproximadamente, como en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Y esto se puede hacer interpolando, o extrapolando, mejor dicho, las temperaturas de Azul, de La Barriga, de Bolívar, de Cañuelas, y uno tiene un promedio más o menos de la zona que da valores altos de temperatura como los que tuvimos hasta, bueno, los que tenemos todavía en la capital federal. Fede, entonces, ¿qué buscamos nosotros? Meternos debajo de esas nubes, pero cuando maduren más todavía. Pero queríamos decirle que estamos en la zona en donde se pueden dar algunas tormentas. Esa cámara que están viendo está arriba de la camioneta, esa nos va a acompañar a lo largo de toda la cacería, y después también vamos a estar desde adentro con esta imagen que les está dando ahora Hernán. Y también, obviamente, nos hemos traído algo especial en este caso, por lo que había pasado en la última cobertura. Yo no sé si Hernán desde ahí se lo va a poder mostrar, si no le voy a pedir un segundito para ayudar a bien, Hernán, mientras le mostramos... Creo entender a qué te referís, José. Sí, sí, es que teníamos que traerlo, por obvias razones. Así que estamos preparados en este viaje para meternos debajo de esas nubes que pueden tener granizo. Y yo la veo, y te digo que si uno tuviese una memoria visual perfecta, notaría los cambios. Se están moviendo a gran velocidad esas nubes que están viendo ahora, y está creciendo. ¿Qué significa eso? Que a los costados, la nube cuando asciende, encuentra... ¿Ven aquella especie de protuberancia que tiene la nube? Se ve, sí. Por ahora se dispara y no llega a potenciarse tanto como para llegar hasta los 15 kilómetros que les decía. Lo que les sucede muchas veces es que le entra aire más seco y directamente se corta el ascenso de aire, queda la parte más compuesta por partículas de hielo, pero de todas maneras, alguna en las próximas horas va a llegar con la energía necesaria y va a poder generar, entre otras cosas, granizo, lluvia intensa. ¿En qué lugares? Porque dije la palabra granizo. Eso es importante. ¿La gente va a empezar a asustarse? ¿En qué lugar sí, en qué lugar no? Es muy difícil decirlo. Yo le digo que hay zonas candidatas, como es el sudeste de la provincia de Buenos Aires ahora y el sur, es decir, todas las localidades costeras de la provincia de Buenos Aires donde uno va a veranear, bueno, desde Claromecó hacia el este puede tener chance de tener tormentas en los próximos minutos, en las próximas horas, con chance de tener algo de granizo. Grande, descomunal, no, pero entre mediano o chico pueden darse. Y esta zona va a ser muy puntual, pero también tiene chance de que si las tormentas logran vencer el entorno, que en algunos casos es favorable y en otros no tanto, bueno, también acá si se da, se va a liberar ese potencial y la tormenta se va a desarrollar con intensidades del 1 al 10. Pero son formaciones distintas, José. Digamos, aquello que te referías por ahí, Claromecó, con esto que vos tenés, son dos cosas completamente distintas, que por ahí están afectadas con la misma atmósfera, ¿no? Pero digo, son formaciones distintas. Exacto, tu pregunta da en el clavo, porque hay tormentas que son frontales, es decir, porque aire frío se le mete debajo a este aire y lo calienta tanto, perdón, aire frío se le mete debajo y lo levanta y forma las tormentas, esas son las del sur, que son generalizadas, ese pronóstico se vuelve a veces más confiable, más fácil, y después están las tormentas que se dan dentro del aire cálido, que claramente son estas que tenemos nosotros acá, digo, estas son tormentas de masa de aire, de un aire muy cálido, tan cálido que de golpe, como si fuese un pochoclo, se forma eso que están viendo, solamente porque el aire llegó a una temperatura tal, ¿viste cuando calentás la olla en la cocina? Sí. Bueno, uno se genera convecciones, vos calentás la olla desde abajo y el agua que está pegado al piso de la olla, a la base, empieza a ascender y se da una circulación para llegar a una temperatura más o menos uniforme. Bueno, acá pasa algo parecido, desde abajo el sol calienta el aire, el sol pega contra el piso, lo calienta y empieza a darse convección, ¿qué es lo que está pasando ahora? Si uno tuviese que dibujar lo que pasa en esa nube, hay aire desde abajo, ascendiendo y saliendo del lugar blanco que están viendo al lugar despejado de nubes.